A través de un video que circula en redes sociales, se dio a conocer que un elemento de policía del municipio de Perote golpea con una tabla a un asegurado generando fuertes críticas para la nueva administración. La elemento se llama Rosa María Santos, radio operadora de esa comandancia. Es la que recibe a los detenidos haciendo esto ya una costumbre de tablear, humillar y hasta robar sus pertenencias a los asegurados, por lo que ha causado indignación este hecho, donde sin duda vulneran los derechos humanos y también el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 251. Ante ello, el gobierno municipal de Perote publicó un comunicado con respecto al video destacando que la administración no tolerará la violencia en ninguna de sus formas y que el abuso de autoridad será castigado, por lo que ya se investigan los casos y se tomarán medidas en relación a este hecho.